En este segundo vídeo de la cuarta lección vamos a estudiar la invención del alfabeto como legado de los jerolíficos egipcios. En el año 1905 el arqueólogo y egiptólogo William Flinders Petrie, cuyo retrato podéis ver en la fotografía a la derecha de esta diapositiva, condujo una expedición arqueológica a Seravit el Hadim en el Sinaí. Trabajó en el templo de la diosa Hátor pero también en el camino que conduce hacia él y en las propias minas de turquesa. El material epigráfico que tuvo ocasión de documentar consistía en dos tipos de inscripciones. Por un lado había inscripciones en jerolíficos egipcios con mucho las más abundantes, muchas de ellas dedicadas a la diosa Hátor, señora de la turquesa, que era la divinidad adorada en el templo de Seravit el Harim, como hemos tenido ocasión de ver en el vídeo anterior. Pero otra serie de inscripciones, menos numerosas, llamó poderosamente su atención por su rareza. El propio Petrie escribió, estas inscripciones contenían una combinación de jerolíficos egipcios, aunque no podía leerse ni una sola palabra en egipcio regular. Petrie se dio cuenta de que estas inscripciones contenían un número muy limitado de signos que se repetían a menudo. Y se preguntó si no podría tratarse de una escritura alfabética, tal vez para anotar la lengua de los semitas que trabajaban para los egipcios en la explotación de las minas. Pero Petrie no fue más allá. Las inscripciones en esta extraña escritura se hallaban grabadas en los muros rocosos de las minas o bien sobre pequeños objetos votivos, como la esfinge de piedra arenisca, que podéis ver en la fotografía de esta diapositiva, que hoy se guarda en el Museo Británico. Si os fijáis, sobre esta esfinge podemos ver dos tipos distintos de inscripciones. Por un lado, sobre el hombro y costado derecho de la propia esfinge, podemos ver una inscripción en jerolíficos egipcios de factura más o menos regular. Pero por otro lado, en la base de la esfinge, tanto en el lado derecho, que es el que podéis ver en esta fotografía, como en el lado izquierdo, que no podéis ver en esta fotografía, hay sendas inscripciones en el nuevo tipo de escritura. Concentrémonos ahora en la inscripción en jerolíficos egipcios. Os la he reproducido a la derecha de la fotografía y debéis saber que se lee de arriba a abajo y de derecha a izquierda. El primer signo es el que sirve para escribir el nombre de la diosa Hathor. Consiste en un cuadrado dentro del cual tenemos el signo del halcón Horus. En efecto, el nombre de la diosa Hathor significa morada de Horus. Por debajo del cuadrado con el nombre de la diosa Hathor tenemos el signo de la azada, seguido del signo de la caña en flor repetido dos veces. El signo de la azada más el signo de la caña en flor repetido dos veces sirven para escribir el participio amado. De manera que la primera secuencia de este texto jerolífico reza amado de Hathor. La segunda secuencia está escrita por debajo y a la derecha de los signos que acabamos de describir. Si os fijáis, esta secuencia está incompleta por el principio, es decir, por la derecha, porque en esa parte la esfinge está rota. Os he reproducido los signos que faltan entre corchetes en la transcripción de la derecha. Esta segunda secuencia reza señora de la turquesa, de manera que el texto jerolífico completo de la esfinge dice amado de Hathor señora de la turquesa. Las inscripciones en la nueva escritura quedaron de momento indescifradas, pero en el año 1916 el egiptólogo Alan Gardiner, cuyo retrato podéis ver a la derecha, se dio cuenta de que los signos de la nueva escritura representaban objetos de la realidad cuyos nombres en las lenguas semíticas correspondían a los nombres de las letras del alfabeto y en especial del alfabeto fenicio. Así, por ejemplo, uno de los signos era el de la cabeza de buey, que tenéis reproducido a la derecha en el centro. Pues bien, la palabra para buey en semítico es alp, con oclusión glótica inicial, indicada por el signo de la comilla. La oclusión glótica es una obstrucción del paso del aire que será a la altura de la glótis, es decir, en la garganta. Ese es el primer sonido de la palabra y no la vocal A. Pues bien, la palabra alp coincide con el nombre de la primera letra del alfabeto fenicio, que es alep. Un ejemplo más sencillo es el que corresponde al signo de la cabeza humana, que tenéis reproducido también a la derecha de la diapositiva abajo. La palabra para la cabeza en semítico es Rash, con R inicial, y esta palabra coincide con el nombre de la letra R del alfabeto fenicio, que es Resh. Gardiner volvió a la pequeña esfinge de piedra arenisca y se fijó en la inscripción de la izquierda de la base, que aquí podéis ver en la fotografía de la izquierda y en detalle también en la fotografía de la derecha. Gardiner concluyó que las letras fenicias derivaban de los signos de la nueva escritura sinaítica e intentó leer las inscripciones sinaíticas a partir de las letras fenicias. En la fotografía y el dibujo central de esta diapositiva podéis ver las últimas cuatro letras de la inscripción de la izquierda de la base de la esfinge de arenisca y a la derecha podéis ver las mismas cuatro letras correspondientes al alfabeto fenicio. Las secuencias se leen de izquierda a derecha. Si os fijáis la tercera y la cuarta letras son las mismas tanto en la inscripción sinaítica como en la secuencia fenicia. Se trata de una L y de una T. La L como podéis ver ha experimentado un proceso de rotación en el paso del sinaítico al fenicio, lo cual es perfectamente normal. En cuanto a la segunda letra, el ojo de la inscripción sinaítica se corresponde bien con la letra circular del alfabeto fenicio. Esta letra circular es el ayin, que anota una consonante fricativa faringeal, es decir, que se pronuncia en la garganta, que al igual que la oclusión glótica de la que hablábamos antes, es característica de las lenguas semíticas y en general de las lenguas afroasiáticas, pero de la que carecen las lenguas europeas y que por tanto a nosotros en principio nos resulta difícil pronunciar. En cuanto al primer signo, si la secuencia anotaba lo que Gardiner ya sospechaba, debía corresponder a una B, por mucho que el signo sinaítico y la letra fenicia difieran formalmente en este caso. Gardiner tenía pues cuatro consonantes, una B, un ayin, una L y una T. Todo parecía indicar que la nueva escritura sinaítica no anotaba las vocales, igual que la escritura fenicia. Convenientemente vocalizada, la secuencia podía leerse Baalat, que era nada más y nada menos que el nombre semítico de la diosa Hator. Años más tarde fue descifrada también la inscripción de la derecha de la base de la esfinge, que podéis ver en la fotografía y en el dibujo de esta diapositiva. La secuencia se lee igualmente de izquierda a derecha. Si os fijáis, los últimos dos signos han sido completados en el dibujo, puesto que son fragmentarios en el original, ya que la esfinge está rota por esta parte, como ya sabemos. Los últimos cuatro signos de esta inscripción son los mismos que Gardiner ya había descifrado y, por tanto, anotan el nombre de la diosa Baalat. El signo central, el del cuadrado, vale como primer signo del nombre de la diosa Baalat, pero también como último signo de la palabra que antecede, que es la palabra Maheb, que significa amado. La inscripción reza, por tanto, amado de Baalat y es la traducción lingüística y cultural de la inscripción en jerolíficos egipcios de la misma esfinge, que rezaba, como hemos visto, amado de Hator. La esfinge de Serabit el Hadim puede ser considerada, por tanto, como una pequeña piedra de roseta de la escritura sinaítica. Gracias a sus estudios, Gardiner concluyó que los signos alfabéticos sinaíticos habían sido aislados por acrofonía, es decir, cada signo anotaba el primer sonido de la palabra semítica que designaba lo que el signo mismo representaba. Si el signo representaba, por ejemplo, una cabeza humana y cabeza se decía en semítico resh, con R inicial, el signo de la cabeza humana pasaba a anotar la consonante R. La nueva escritura consistía en un alfabeto de tipo pictográfico, cuyos signos reproducían o estaban inspirados directamente en los jerolíficos egipcios. La lengua que este alfabeto anotaba era del grupo semítico noroccidental, como los posteriores fenicio y hebreo. Muchos años más tarde, en 1961, en su historia de Egipto, Gardiner escribió «Los jerolíficos siguen vivos, aunque en una forma transmutada, dentro de nuestro propio alfabeto». La nueva escritura alfabética fue denominada escritura protosinaítica. En los últimos 20 años, nuestro conocimiento sobre la escritura protosinaítica ha aumentado de manera muy significativa, gracias al trabajo de distintos especialistas, entre los que destaca la egiptóloga israelí Orly Goldwasser. En 2006, Goldwasser reexaminó detalladamente toda la cuestión desde una amplia perspectiva que toma en consideración tanto la paleografía de las inscripciones, es decir, el estudio de la forma de los signos, como su contexto geográfico, histórico, etnográfico y cultural. Goldwasser concluyó que el alfabeto protosinaítico fue inventado por semitas poco egiptizados y casi letrados en Seravit el Hadim durante el Reino Medio, probablemente durante el reinado de Amenemhat III. En cuanto a la documentación, conservamos 33 inscripciones protosinaíticas en total, 30 de las cuales proceden de Seravit el Hadim, mientras que las otras tres proceden de Egipto, dos de Wadi el Hol, que se encuentra al noroeste de Luxor, en el desierto, y una de el Lahun, que se encuentra en el Fayum. Consisten mayoritariamente, como ya sabemos, en inscripciones rupestres sobre muros rocosos, a veces en forma de estela, o sobre estatuillas o placas de piedra. Veamos cuáles son los puntos esenciales de la argumentación de Goldwasser. Para empezar, las inscripciones protosinaíticas son de ejecución tosca, lo cual significa, según Goldwasser, que los autores son prácticamente iletrados y no conocen los principios que gobiernan la escritura jeroglífica propiamente dicha. En segundo lugar, el hecho de que la práctica totalidad de las inscripciones protosinaíticas proceda del Sinaí, significa que muy probablemente la nueva escritura nació allí. Hay que decir, sin embargo, que algunos autores han planteado la posibilidad de que naciera en Egipto, a raíz del descubrimiento muy reciente de las dos inscripciones de Wadi el Hol. Para Goldwasser, la balanza se decanta muy claramente en favor del Sinaí, y es por tanto en las inscripciones jeroglíficas egipcias de esta última región donde hay que buscar los prototipos de los signos protosinaíticos. Por ejemplo, en las inscripciones de Jebedet, el oficial semita que trabaja en las minas de Seravit el Hadim y que se hace representar montado en un burro, como podéis ver en la fotografía de esta diapositiva y como tuvimos ocasión de ver en el vídeo anterior. En el dibujo de esta diapositiva podéis ver un fragmento de una estela del propio Jebedet, escrita en jeroglíficos egipcios propiamente dichos. Goldwasser observa que en las estelas de Jebedet los signos jeroglíficos tienen una forma muy parecida a la forma de los correspondientes signos protosinaíticos en las inscripciones de la nueva escritura. Porque a propósito de los prototipos de los signos protosinaíticos, Goldwasser considera que los hay de dos tipos. La mayoría de los signos protosinaíticos tienen como modelo jeroglíficos esculpidos en inscripciones egipcias del reino medio, en concreto de fines de la 12 dinastía, en el mismo Sinaí y sobre todo en Seravit el Hadim. Pero algún signo protosinaítico no parece tener su modelo en un jeroglífico de esas inscripciones egipcias y entonces el prototipo debe buscarse más bien en objetos de la realidad. En este caso estaríamos ante signos de nueva creación. Por lo que se refiere a la lengua de las inscripciones, como ya se sabía, se trata de una lengua semítica noroccidental, muy próxima al fenicio, al arameo y al hebreo, con las que comparte el léxico. Y en cuanto a la finalidad de las inscripciones, esta es estrictamente cultural y religiosa. Los semitas buscaban escribir sus propias invocaciones a sus dioses, a imitación de lo que hacían los egipcios con los que convivían. Se trataba de anotar sus nombres propios y sus títulos como oferentes y también los nombres de sus dioses, como la diosa Baalat, que ya conocemos, y el dios supremo semita, El. Tenemos por tanto un estímulo interno, que es la necesidad espiritual de los mismos semitas que trabajaban en las minas del Sinaí, y un estímulo externo, que es el ejemplo egipcio que emular. Esto es lo que explica según Goldwasser que el alfabeto naciera en ese lugar y en ese momento en concreto. Finalmente, en lo que se refiere al mecanismo de aislamiento de los signos, este es, como también se sabía, la acrofonía. Los creadores del sistema ignoraron por completo, probablemente porque nunca lo conocieron el valor fonético o semántico egipcio del signo jerolífico escogido. Si no, muy probablemente le habrían dado ese valor. Y procedieron como sigue. Tenían que escoger un signo para cada uno de los sonidos consonánticos de su lengua semítica, que son en total una veintena. Identificaron por tanto estos sonidos y escogieron una palabra de su lengua que empezara por cada uno de ellos. Acto seguido, establecieron como signo para anotar cada sonido el jeroglífico egipcio que representaba el objeto de la realidad designado por la palabra en cuestión o, en su defecto, un icono de nueva creación, como ya hemos comentado. Es importante que tengamos bien presente que los alfabetos semíticos sólo anotan las consonantes. Es así en el caso del alfabeto fenicio y lo fue también en el caso de su precedente, el alfabeto protosinaítico. Y pasemos ya a ver ejemplos concretos. Empezaremos por la segunda línea de esta diapositiva porque el ejemplo es más fácil. En la consonante B, los creadores del alfabeto escogieron la palabra byte, que significa casa, y adoptaron como signo para anotar el fonema B el signo jeroglífico de la casa, que aquí podéis ver a la izquierda de la flecha. A la derecha de la flecha podéis ver su adaptación en la escritura protosinaítica. En cuanto a la primera línea, el sonido de la oclusión glótica, que es ese sonido del que ya os he hablado, que consiste en una obstrucción del paso del aire que se produce en la glotis, es decir, en la garganta, que es característico de las lenguas semíticas y afroasiáticas, pero del que carecen las lenguas europeas. Para anotar ese sonido, como digo, los creadores del alfabeto escogieron la palabra alep, que significa buey, y adoptaron el signo jeroglífico de la cabeza de buey, que aquí podéis ver a la izquierda de la flecha. A la derecha de la flecha, en cambio, podéis ver su adaptación protosinaítica. Es importante que tengáis bien presente que el primer sonido de la palabra alep no es la vocal A, sino justamente esta oclusión glótica de la que os hablo, que es lo que anota el signo de la cabeza de buey. Por lo que se refiere al sonido de la aspiración, y pasamos a la tercera línea de esta diapositiva, los creadores del alfabeto parecen haber escogido interjecciones como por ejemplo hei o hoi, que serían las interjecciones que utilizarían los capataces para llamar a los obreros al trabajo. Y en efecto, el signo jeroglífico del hombre que levanta los brazos, aparece muy frecuentemente en las inscripciones egipcias del Sinaí, y en concreto de Seravit el Hadim, para anotar el título de capataz, y es justamente este signo el que los creadores del alfabeto escogieron para anotar la aspiración. Para el sonido ye, se escogió la palabra yad, que significa mano, y se adoptó el signo jeroglífico del brazo y la mano. Para el sonido ka, se escogió la palabra kap, que significa palma de mano. En este caso, Goldwasser piensa que no es probable que el prototipo del signo protosinaítico sean los signos jeroglíficos egipcios de la mano y de la palma de mano, que podéis ver a la izquierda de la flecha, porque estos signos en las inscripciones del Sinaí, aparecen reproducidos de forma muy estilizada y además siempre en horizontal, mientras que el signo protosinaítico es más detallado y aparece normalmente reproducido en vertical. De ahí que en este caso Goldwasser piense que probablemente el prototipo del signo protosinaítico deba buscarse en el referente real. En cuanto al sonido L, se escogió la palabra land, que significa cuerda de doma, y se adoptó cualquiera de los signos jeroglíficos que a los semitas podían sugerirles una cuerda de doma. Para los sonidos M y N, se escogieron respectivamente las palabras mayim, que significa agua, y nahash, que significa serpiente, y se adoptaron los signos jeroglíficos del agua y de la serpiente. Para el sonido del Ain, que es ese otro sonido característico de las lenguas semíticas y afroasiáticas, pero del que carecen las lenguas europeas, que también os he comentado, se escogió la palabra Ain, que significa ojo, y se adoptó el signo jeroglífico del ojo. Para el sonido K, asimismo característico de las lenguas semíticas y afroasiáticas, pero no de las lenguas europeas, y que es distinto de la K, porque se pronuncia en la úbula o en la campanilla, se escogió la palabra Hop, que significa mono. En este caso está claro que el prototipo del signo protosinaítico no pudo ser un signo jeroglífico, puesto que no lo hay con esta misma forma, sino que debió ser o bien el referente real o bien las imágenes del dios Thoth en forma de mandril, puesto que, como sabemos, el dios Thoth era adorado también en el Sinaí y en concreto en Seravit el Hadim. Para el sonido de la R, se escogió la palabra Resh, que significa cabeza, y se adoptó el signo jeroglífico de la cabeza, como ya hemos tenido ocasión de ver. Y para el sonido de la T, se escogió la palabra Tau, que significa señal o marca, y se adoptó un signo jeroglífico, que para los semitas parecía una señal o una marca. Es así pues como fueron creados los signos alfabéticos. En esta diapositiva podéis ver ejemplos de inscripciones en escritura protosinaítica, en concreto dos estatuillas votivas y un panel rupestre en forma de estela. En la primera de las estatuillas podemos leer la secuencia TNT, tal vez el nombre de la diosa Tanit. En la segunda de las estatuillas podemos leer el nombre de la diosa Baalat, que ya conocemos, precedido de una L, que es la preposición de dativo. La secuencia significa, por tanto, para Baalat. El nombre de la diosa Baalat vuelve a encontrarse en la parte inferior de la columna de la derecha del panel en forma de estela. Tras la caída del reino medio, la nueva escritura alfabética se extiende por toda el área semítica cananea y por eso pasa a llamarse escritura protocananea. Se conocen 22 inscripciones en total en escritura protocananea, la más antigua de las cuales es la que se encuentra sobre la daga de Lakish. Lakish es una ciudad que se encuentra al este de Hebrón. Esta daga data de hacia 1700 a.C. y es la que podéis ver en el dibujo de esta diapositiva. Es importante tener bien presente, sin embargo, que la escritura protocananea sigue siendo empleada sólo de manera muy restringida y esporádica, sobre todo para anotar nombres de personas y de divinidades. En efecto, se trata de una escritura de gentes humildes y anónimas, lejos de las escuelas de escribas y de la alta cultura o de las cancillerías de los estados. Los grandes estados a lado y lado de la región desértica sinaítico cananea la ignoran por completo. Los ixos, que como sabemos son semitas de origen cananeo que se hacen con el poder faraónico, lejos de sentir como propio y de adoptar el alfabeto semítico del Sinaí, se egiptizan por completo y hacen suyas las prestigiosas formas culturales del país que dominan, entre ellas las escrituras. En su capital, Avaris, no se ha hallado ni una sola inscripción en alfabeto protosinaítico o protocananeo. El único estado que sí posee una escritura alfabética es la ciudad-estado semítica de Ugarit, que se encuentra en lo que hoy es la costa siria. Allí, entre los siglos XIV y XII a.C., fue creado y utilizado un alfabeto cuneiforme, es decir, un alfabeto cuyos signos se escribían a base de cuñas que se imprimían sobre tablillas de arcilla, como se hacía en Mesopotamia. En la fotografía de esta diapositiva podéis ver una tablilla alfabética de Ugarit, es decir, una tablilla en la que se han anotado todos los signos alfabéticos en el mismo orden que después tendrán en el alfabeto fenicio. No sabemos si el alfabeto cuneiforme de Ugarit es una adaptación de la escritura protocananea o bien si es una creación paralela. Sea como fuere, después de la caída y destrucción de Ugarit por parte de los pueblos del mar hacia 1200 a.C., el alfabeto cuneiforme dejó de ser utilizado y fue, como sabemos, el alfabeto protocananeo, el que dio origen al alfabeto fenicio. La transición del uno al otro se produjo a finales del segundo milenio, en concreto en los siglos 11-10 a.C. Las inscripciones incisas en las puntas de flecha de bronce de El Jader, localidad situada junto a Belén, fechadas precisamente en los siglos 11-10 a.C., son consideradas como el eslabón entre la escritura protocananea y la escritura fenicia. Lo que sucedió en la transición entre el alfabeto protocananeo y el alfabeto fenicio fue que los signos experimentaron un fuerte proceso de estilización gráfica, de manera que dejaron de ser pictográficos, es decir, dejaron de ser imágenes que representaban seres u objetos de la realidad y pasaron a ser trazos convencionales, como lo son todas las letras alfabéticas desde el alfabeto fenicio. En esta diapositiva y en la siguiente podéis observar cómo los signos protosinaíticos que hemos visto pasan al alfabeto fenicio y la forma ya convencional que adoptan en este último. Es importante que tengáis presente que en el paso del alfabeto protosinaítico al alfabeto fenicio algunos signos experimentan un proceso de rotación de 90 grados o de 180 grados. Así, por ejemplo, el primer signo de esta diapositiva, el de la cabeza de buey, experimenta una rotación de 90 grados, mientras que el último, el de la cuerda de doma, experimenta una rotación de 180 grados. En esta diapositiva tenéis, pues, en la primera columna los signos protosinaíticos, en la segunda columna los signos fenicios correspondientes. En la tercera columna los sonidos anotados por esos signos fenicios, que son los mismos que ya anotaban los signos protosinaíticos, porque tanto la lengua fenicia como la lengua de las inscripciones protosinaíticas eran lenguas semíticas. Como sabéis, los griegos adoptaron el alfabeto de los fenicios y más tarde los romanos lo adoptaron de los etruscos que a su vez lo habían adoptado de los griegos. Así, en la cuarta columna tenéis la forma que las letras adoptan en los alfabetos griego y latino. Y en la última columna tenéis el sonido que las letras griegas y latinas anotan. Por lo que se refiere a las letras griegas y latinas, hay que decir que algunas vuelven a experimentar un proceso de rotación con respecto a las letras fenicias, como la primera, que experimenta un proceso de rotación de 90 grados, de manera que ahora está del revés con respecto al signo original protosinaítico. En efecto, nuestra letra A no es otra cosa que una cabeza de buey del revés. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la escritura fenicia se escribía de derecha a izquierda, mientras que las escrituras griega y latina se escriben de izquierda a derecha. Esto hace que algunas letras griegas y latinas estén orientadas del revés con respecto a las correspondientes letras fenicias, como sucede con la letra E y con la letra K. Y finalmente, desde un punto de vista fonético, hay que tener en cuenta que las letras que en fenicio habían anotado sonidos como la oclusión glótica, la aspiración o la Y, aquí marcados en rojo, puesto que estos sonidos eran característicos de la lengua fenicia, pero no existían en la lengua griega y en la lengua latina, esas letras, como digo, los alfabetos griego y latino las recategorizaron y las utilizaron para anotar las vocales. En efecto, como sabemos, la escritura fenicia no anotaba las vocales, pero las escrituras griega y latina sí que lo hacen. Así, la letra derivada del antiguo signo protosinaítico de la cabeza de buey sirvió para anotar la vocal A. La letra derivada del signo protosinaítico del hombre con los brazos en alto sirvió para anotar la vocal E. Y la letra derivada del signo protosinaítico de la mano sirvió para anotar la vocal I. En esta diapositiva hemos marcado en rojo estas tres vocales. En esta segunda diapositiva tenéis la evolución de los demás signos que hemos visto. Las letras derivadas de los signos protosinaíticos del ojo y del mono, que, como sabemos, en fenicio habían servido para anotar los sonidos consonánticos del AIN y de la K, fueron utilizadas en el alfabeto griego y latino para anotar respectivamente la vocal O y la consonante K en determinados contextos gráficos. En esta diapositiva hemos marcado en rojo estos cuatro sonidos. Y ya para acabar, una paradoja de la historia de la cultura. Cuando los egipcios, a partir del siglo II a.C., pero sobre todo a partir del siglo II d.C., empezaron a escribir su propia lengua con las letras griegas y crearon la escritura copta, no podían imaginar siquiera lejanamente que las nuevas letras derivaban de algunos signos de la más prestigiosa de las escrituras de sus antepasados, los jeroglíficos, después de una evolución gráfica de casi dos mil años, y de un periplo geográfico circular que va de Egipto al Sinaí, del Sinaí a la franja siropalestina, de la franja siropalestina a Grecia y de Grecia de nuevo a Egipto. Una nota final sobre la evaluación de esta lección. No os preocupéis por los aspectos más técnicos de este vídeo, no van a aparecer en los cuestionarios. Sobre el origen del alfabeto a partir de los jeroglíficos egipcios y sobre la escritura protosinaítica podéis consultar estas referencias bibliográficas y webgráficas.